El respirador se convirtió el año pasado en el aparato médico más demandado en todo el mundo. La epidemia del coronavirus, que en su peor expresión patológica lleva a los pacientes a necesitar respiración asistida, ha hecho que la dotación de la que disponían los hospitales de todo el mundo se quede pequeña. No había margen para satisfacer la demanda y los fabricantes mundiales estaban superados por los pedidos. Es allí cuando la empresa Mirgor decide comenzar una línea de producción en alianza con Leistuk. El talento de la empresa para trabajar con un equipo de trabajo en medio del confinamiento y bajo estrictos protocolos, permitió la terminación de 1.836 respiradores en un término de 5 meses. Fueron 120 operarios en dos turnos trabajando bajo normas específicas y un sistema de producción que privilegió la compra a proveedores locales. Un proyecto ambicioso que culminó y que permitió cuidar la salud de miles de personas en toda Argentina y Latinoamérica.